una serie de cosas que pasan y que a veces tú no te das cuenta y esta oportunidad que tienes en tus manos, porque ustedes no lo ven como nosotros, ustedes todavía no se dan cuenta lo que tienen en sus manos, ustedes tienen un negocio tan grande, tienen un plan de compensación tan poderoso, miren hemos pagado alrededor de 70 mil dólares en comisiones en estos últimos meses, 70 mil dólares en comisiones, eso es bastante dinero en corto tiempo y de acá a un tiempo que yo estaba platicándoles el otro día, yo estoy seguro que vamos a pagar cheques de 100 mil dólares, vamos a pagar cheques de 300 mil dólares, vamos a pagar cheques de medio millón de dólares, vamos a pagar cheques de un millón de dólares, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que esta oportunidad es gigantesca, podemos hacer algo grande, pero tienes que entender cómo funciona, una cosa son los productos y los servicios que te van a ayudar a crecer y otra cosa es cómo tú los tienes que referir a otras personas.